No quiero incomodarte Pero ya varias veces te he cachado Mirarme fijamente Y tus ojos me tienen encantado Ya sé que tienes novio Y tal vez te parezca algo atrevido Que con nuestras miradas A cada rato nos hemos comido Me gustas mucho, lo admito Y ya tenemos que hacer algo al respecto Porque he visto en tus ojitos Que tienes ganas de faltarme al respeto Y quieres que me acerque A decirte en el oído Lo mucho que se me antoja Que engañes a tu marido Y que te agarre por la espalda Que te apriete la cintura Que te jale por el pelo Y te trate con mano dura Que te enseñe cosas nuevas Que tú nunca has intentado Pues vives con un idiota Que es muy santo y persinado Tú pon la hora y el día Inventale algún pretexto Yo esperaré tu llamada O tu mensaje de texto Con tus piernas temblorosas Y el cuerpo todo sudado Y recordar las mariposas Que sentiste en el pasado Sentir calor en tu vientre Que te maltrate poquito Y sientas que de repente Se te ahogan todos tus gritos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me gustas mucho, lo admito, y ya tenemos que hacer algo al respecto Porque he visto en tus ojitos que tienes ganas de faltarme al respeto Y tú quieres que me acerque a decirte en el oído lo mucho que se me antoja Que engañes a tu marido y que te agarre por la espalda, que te apriete la cintura Que te jale por el pelo y que trate con mano dura Que te enseñe cosas nuevas que tú nunca has intentado Pues vives con un idiota que es muy santo y persinado Tú pon la hora y el día, inventale algún pretexto Yo esperaré tu llamada o tu mensaje de texto Con tus piernas temblorosas y el cuerpo todo sudado Recordar las mariposas que sentiste en el pasado Y sentir calor en tu vientre, que te maltrate poquito Y que sientas que de repente se te ahogan todos tus gritos Y quieres que me acerque a decirte en el oído lo mucho que se me antoja Que engañes a tu marido, que te agarre por la espalda, que te apriete la cintura Que te jale por el pelo y que trate con mano dura Y que te enseñe cosas nuevas que tú nunca has intentado Pues vives con un idiota que es muy santo y persinado Tú pon la hora y el día, inventale algún pretexto Yo esperaré tu llamada o tu mensaje de texto